Hola, buenas tardes, les traigo una receta más de tortita de nopal, acá tengo el nopalito que es una planta que se da mucho en México, en Guatemala también, pero pues casi no lo usamos, pero es muy deliciosa, tiene muchas vitaminas y ahora les voy a traer para hacer unas tortitas de nopal con atún. Acá tengo 5 tomates para hacer la salsita que va a llevar las tortitas, un chile pimiento, seis mil tomates, dos ajos, un chile serrano para darle el sabor picantito, un tercio de cebolla y para sazonar tengo sal, ahora acá tengo lo que son 4 huevos para hacer el envuelto de las tortitas. Como siguiente paso tengo acá el agua para echar los nopalitos para poderlos cocer y así poder hacer, lavarlos, ya cuando estén cocidos los lavo para sacarle la liga o babasa que tienen y ya cuando estén cocidos les traigo el siguiente paso. Ahora estamos haciendo la salsita, la salsa para las tortitas donde van a ir ya con su, cuando ya estén envueltas, pero ahorita voy a hacer la salsita, le puse 2 ajitos, un pedacito de cebolla para que esto agarre sabor y ya estando frito, así ya doradita la cebolla, vamos a dejar caer la salsa, la que había, la que había hecho de, la hice de tomates, con mil tomates, cebolla y ya la dejamos caer aquí en este ateicito, esta cebolla la dejo así no mucho, no muy dorada porque si no pues cambia el sabor, tiene que ir solo así como están viendo y ya se deja caer la salsa de tomate que ya está previamente licuada, esta es el tomate, cebolla, chile, pimiento y todo lo que teníamos ahí para la salsita que va a llevar las tortitas. En estos momentos ya tenemos acá el nopal ya cocido, lo tengo acá, las 3 yemas y el atún ya previamente escurrido y tengo sal para ponerle al huevo y así empezar a batirlo para ya hacer las tortitas de nopal, acá voy a, voy a batir las claras, tengo 4 claras y ya les estaré mostrando como tiene que quedar, tiene que quedar bien batidas las claritas. Acá estamos, vamos a integrar las yemas a las claras, como ven ya estaban las claras a punto de nieve y ya las revolvemos bien para hacer las tortitas. Entonces acá ya tenemos el huevo, lo meneamos así como entre, por los lados nada más para que no se baje y aquí llegó el momento de integrar el nopal al huevo y aquí tenemos el atún también que vamos a, ya lo tengo acá ya sin agua, lo vamos a poner también y vamos a revolver para ya poder hacer las tortitas de, de nopal con atún. Ahorita ya tenemos acá ya revuelto el atún con el nopal y vamos a echarla acá al sartén caliente. Las vamos a hacer del tamaño pues de que cada quien las quiera. Así van a ir quedando y ya hay que darle su tiempo porque si no se nos va a desboronar o a deshacer la tortita. Tenemos que esperar que se cosa bien de un lado para poderle darle vuelta al otro lado. Ya teniendo su tiempo para voltearlas, les damos vuelta despacio ya que brinca, brinca el aceite y así quedan de bolitas. Y así vamos a hacerlas todas y después las vamos a poner en unas toallas de papel para quitar el exceso de aceite y así poderlas echar. Poner aquí en la salsa que ya tenemos que ya está hirviendo. Aquí las vamos a poner, las vamos a dejar caer cuando ya estén. Acá tenemos ya la salsa y acá después ya terminé de hacerlas. Entonces las voy a integrar aquí en la salsita que ya está hirviendo. Como ven, así han quedado nuestras tortitas. Muy bonitas. Y aquí vamos a esperar que agarren su sabor a salsa para poder sacarlas. Entonces aquí ya integramos las tortitas. Les ponemos su salsita y como ven, así han quedado ya para servirlas al plato con arrocito y para poder comernoslas. Han quedado deliciosas. Aquí tenemos ya nuestro plato preparado de tortitas de nopal. Como ven, han quedado muy deliciosas. Y con un arrocito se combinan estas tortitas. Están bien jugosas. Así han quedado. Bien deliciosas. Lo combinamos con arrocito. Y es un platito muy saludable que se le puede dar a su familia. Y también tenemos una rica limonada con chía. Que en Guatemala le decimos chan. Es limonada y le combinamos el chan. Y sale muy deliciosa. Muy refrescante para esta época de calor. Este platito es muy saludable y refrescante. Espero les haya gustado mi receta. Y la pueden hacer. Es muy económica y fácil de hacer. Muy saludable y deliciosa. Se la pueden dar a su familia. Y les va a encantar. Si les ha gustado, por favor, les pido que me regalen un like. Se suscriban a mi canal. Y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subo una receta de comidas deliciosas. Buenas tardes. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Adiós.